Música 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 Cuando el río está cayendo se nos va en la espuma Si se pone reventa se le queda miedo Cuando al hombre no la llevo no le falta una El cariño a las mujeres nunca se lo niego Cuando al hombre mujer viejo no le falta una El cariño a las mujeres nunca se lo niego Las mujeres son las de él Por eso yo las quiero Nunca le han hecho mal Porque he sido sincero Nunca le han hecho mal Porque he sido sincero Y la que trata de olvidarme a mí Yo lo olvido primero Y la que trata de olvidarme a mí Yo lo olvido primero Armando Correa No se te olvide la consola que me prometí El campeón